Daniel Cuevas González del Centro Histórico, 69 años. No han dicho nada de la aprobación de la reforma eléctrica. Es una noticia importante para México. Oiga, ¿y por qué es importante para México? Pero todavía no está aprobada ninguna reforma eléctrica, Daniel. Entérese bien, ya que usted quiere enterarse, no aprobaron la reforma eléctrica. Solamente decidieron que no era anticonstitucional y por un pelito. Pero no es la ley, digo, no es la reforma, sino es la ley que estaba pidiendo la Compañía Federal de Electricidad para tener el control de la distribución de luz. Así es. Y avalada, avalada no, ¿eh? Porque fueron sólo cuatro ministros, lo que permite que quienes tenían amparos continúen sus juicios. A ver, la Suprema Corte no alcanzó la mayoría calificada para declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica. El debate dejó claros varios temas que se discutirán en el Congreso para la reforma eléctrica. Entre ellos, el papel del Estado como garante del servicio y la posibilidad de restringir la participación privada en ese mercado. No hubo mayoría, sólo cuatro, que además ya estaban. Ya lo sabíamos más o menos cómo iban a votar porque habían platicado con ellos desde el gobierno. Me dio curiosidad que la ministra que metió la ley dijo megabytes en lugar de megawatts. Está muy moderna. Bueno, no, son cosas distintas. Sí, claro. Al mejor cazador se le va la liebre. Y, por cierto, hay elementos de negociación y eso es muy alentador porque se aceptaron varios, nueve puntos que se ponen a la misma en el proyecto de reforma. Eso garantiza que se aprobó. Tú crees, tú crees, mira, desde las fechas están mal, están pidiendo que se discuta en vacaciones cuando no son días de trabajo oficiales. Entonces, eso va a complicar ya de por sí la decisión porque muchos van a tener que quedarse de sus vacaciones, pero a muchos otros les va a importar poco y se van a ir a ver. El Congreso de la Ciudad de México autorizó un puente por semana santa de 11 días. Los diputados locales regresarán a trabajar hasta el próximo martes 19 de abril. Esta semana los legisladores sesionaron tres días para desahogar temas y poderse ir de vacaciones, pero ellos mismos aprobaron sesionar en Semana Santa por la reforma eléctrica. Ha sido convocada la Cámara para el martes 12 de abril. El lunes la reforma eléctrica se analizará y votará en las comisiones de puntos constitucionales. Entonces, en esa semana de vacaciones van a discutir los diputados, aparte de la ley eléctrica. Están pensando si prohibir el uso del doble remolque y la eliminación del horario de verano. ¿Por qué los hacen esos días? Porque nadie los está viendo. Claro, porque va a ser a capricho de unos cuantos la decisión. Exacto. Los dobles remolques hay una iniciativa donde dice que esos vehículos son los que causan más de 1,600 accidentes donde mueren más de 1,000 personas. Pues vamos a ver si ahora se decide ese. Ojalá y discutieran eso, se eliminaran los dobles remolques y paralelamente a ello dijeran cómo se va a transportar todos los productos que tienen que ir de un lugar a otro de la república. Pues sí. Bueno, pues eso es lo que se discutió. Eso es lo de la ley eléctrica. Todavía falta para que se cocine y podemos. Pero además, aquí hay varias cosas. Yo no sé si ya, digamos, renunció a llevarla a cabo su reforma porque queda muy poco tiempo para el periodo. Junto con las vacaciones, luego les va a quedar 15 días. No. Termina el periodo del 30. Si regresan el 18, les quedan 12 días de sesiones ordinarias. Luego, obviamente, se podría votar para un periodo extraordinario. Pero entonces ya entras en otra dinámica de trabajo. Yo no sé si ya esté todo como para se discuta la reforma eléctrica. Yo creo que no va a pasar como se tenía contemplado. Ya lo advirtieron el PAN, el PRI, el PRD y otros. No sé qué vaya a suceder en ese sentido. O si se vayan a ir por el lado de la Suprema Corte luego de no haber declarado inconstitucional la ley Barfield. Pero son discusiones estériles. Totalmente. Porque todavía no hay nada. A ver, vamos a hablar de ayer la mañanera. Ya que estamos hablando de eso. Déjenme les digo. A ver, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que en un principio apoyó al presidente, ayer le retiró su respaldo y modificó su postura al responsabilizarlo del avance del crimen organizado y calificarlo de neoliberal y populista. ¿Al presidente? Al presidente. No, pero acuérdate que de que es brava hasta los de la casa. No, es que ahí es el extremo del oportunismo y de la vocación de extorsión. Como no ha sido totalmente obsecuente con sus demandas y sus atropellos, no ha sido reticente a participar en la visión del gobierno, en los proyectos políticos del gobierno. Y digamos que es porque son ponderados, porque les preocupa. No, no, no. Es porque simplemente no se les da el control que ellos exigen sobre distintos aspectos, tanto en la educación como en la vida cotidiana de esos estados que controla. Es que se hicieron promesas, les hicieron promesas, en función de lo que a la reforma educativa del sexenio pasado había limitado. Acuérdate que lo primero que aplicó la reforma educativa es los que no tengan completo su expediente con los certificados y los títulos correspondientes. No cobrarían y no cobraron. Y lo que les ofreció este sexenio es que todo eso se iba a dar por olvidado. Pero si tu plaza no es regular y ha sido suspendida por falta de documentos que acrediten su personalidad como maestros, ¿cómo le pagan? Y no les han pagado. No les han cumplido esa parte y eso es lo que los tiene prendidos del foco. Daniel Cuevas González, 69 años, en Cuauhtémoc. Otra vez llama. Otra vez, sí. Está aprobada la constitucionalidad de la ley eléctrica de la CFE. ¿Qué mandó López Obrador? La cual el PRI, el PAN y empresarios no querían que fuera constitucional. Es decir, que no se votara en el pleno. Manelic pregunta, ¿qué beneficios tenemos los mexicanos? Te digo, si es un beneficio para los mexicanos tener una electricidad a buen precio y no digas que no. ¿Y Daniel, en serio, se cree que va a bajar el costo? Nos está saliendo más caro el caldo que las albóndigas. ¿Por qué no entiende usted eso? A ver, y básicamente lo que hace la ley es coartar la libre competencia y entonces pone como, digamos, el favorito a la CFE por encima de otras competidoras. Exacto. En vez de que cada quien genere su electricidad y la ofrezca y entonces la oferta y la demanda es la que beneficia al consumidor porque además la CFE no tiene todos los recursos ni materiales ni económicos como para generar energía en todos los lugares. Ahora, ayer solo es el primer paso. Estaba leyendo de que es como si hubieran ayer aprobado en lo general, pero hay artículos que se van a estar discutiendo y los afectados pueden ampararse. Es decir, esto todavía no termina ni significa que de ahora en adelante la CFE va a tener, digamos, el monopolio de la distribución. Esto está todavía largo. Yo no creo que se resuelva pronto. Y creo que lo más preocupante es a largo plazo que se desalienta o de plano se combate la generación de energía eléctrica por medios no contaminantes. Porque consideran medio no contaminante la energía hidroeléctrica, que en efecto es de los que menos contaminación causa, pero el problema de la energía hidroeléctrica son los daños de los embalses. Es un precio que hay que pagar por obtener un cierto tipo de energía que no daña la atmósfera, pero implica la destrucción de miles de hectáreas de terreno fértiles y el desplazamiento de muchas personas, que es justo, que finalmente es el requerimiento de la mayoría. Pero por eso en casi todos los países no se considera a la energía hidroeléctrica como 100% no dañina del medio ambiente. Porque si las hay, la eólica a la que el presidente considera que afea el paisaje y la solar, además de afear las azoteas, que también se ha manejado eso, considera que vuelve autónomas a las empresas, dejan de depender del fluido de energía del Estado y además están en posición de reinyectar energía a la red eléctrica, que es lo que se pretende desalentar. Que sea la Comisión Federal de Electricidad la única que meta energía eléctrica en la red que es de su propiedad. En los cables. Pues vamos a ver, ahorita mire la gasolina, la estamos pagando realmente barata, la verdad. Pero no sabemos qué consecuencias traiga que sigamos pagando la gasolina tan barata a largo plazo. La primera consecuencia es que ahora que el petróleo está muy caro, muy por arriba del precio de garantía que habían fijado en la Cámara de Diputados, ese dinero que está entrando de más al país se está yendo en el subsidio a la gasolina. Nada más entra por aquí y sale por acá. Pues no es que entre por aquí y salga por allá, acuérdense, deja de entrar dinero al gobierno y entra a Pemex, que son cosas distintas. Es que para el gobierno tiene prioridad política que la gasolina no suba. Es una de sus prioridades políticas señaladas desde antes de que iniciara el sexenio es garantizar que no haya más gasolina. Y eso lo van a cumplir. No importa el costo que tenga en otros aspectos del uso de los recursos públicos. Lo que no es malo, digo, para el usuario que usa gasolina, que es un coche, que no se me dieron en su mayor parte. Eso está muy bien.